...canciones de amor, canciones de desamor, y ese es el verdadero camino que tomó Rafael. Y bueno, desde el cine, desde el cine tengo grandes recuerdos, sobre todo de sus hermosas canciones. Esta es una de ellas. Entre sombras, sin los dos huellas, sin nadie estrella, por esta ciudad. Los ojos de noche y de día, las compañías de mi soledad, soledad. Estar contigo, hace un negro castigo, nunca sentí. Y diré, a favor de empezar, que no quiera pasar, solo y sin ti. No olvidaré, que este amor de los dos, hasta el cielo se pude, sin nadie, sin nadie. No olvidaré, que este amor de los dos, hasta el cielo se pude, sin nadie. No olvidaré, que este amor de los dos, hasta el cielo se pude, sin nadie. No olvidaré, que este amor de los dos, hasta el cielo se pude, sin nadie. No olvidaré, que este amor de los dos, hasta el cielo se pude, sin nadie. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!